Vamos a ver, de los clientes, nombre, apellido, los informáticos somos mucho de poner el nombre de la tabla. E-mail, empresa, cargo, teléfono, muy bien. ¿Cuál es la clave? ¿La clave principal? Sí, del cliente. ¿No te dicen nada? Hombre, la clave principal es el cliente. ¿Qué creo? Por si se le ha pasado alguna información que sea disponible. Tú creas un campo, ¿vale? ¿Cómo le llamas? ¿ID CLI o aquí viene? ID CLIENTE. Ahí está, ID CLIENTE, perfecto. Y esta es la clave. Vamos a ver una por una. Cliente. De los alimentos, que hablamos de más productos, ¿no? Por ponerle algo. Dice, referencia. Esto es el ID del producto. Si quiere ponerle referencia, pero yo es por mantener... ID producto. Nombre producto. Descripción producto. ¿Qué? Yo le he dejado referencia como campo. Vale, te dije que es lo mismo. ¿Y le he creado ID producto? No. Vamos a poner referencia como clave. Porque tiene que ser distinto para cada uno. O no lo es. Tiene que serlo. Coste producto. Precio de venta producto. El punto de nuevo pedido de nuestros proveedores. ¿Eh? No sé lo que es eso del punto en el que vamos a realizar un nuevo pedido. La cantidad, ¿no? Yo creo que eso es el listón mínimo. Es que la referencia no puede ser clave principal porque tiene letra y tiene número. Sí, sí, puede ser clave principal. Una clave principal puede tener letra y número. El caso es que sea distinta. ¿Vale? O sea que puede ser. Tú le pones referencia y que sea la clave. El caso es que sea distinta para cada uno. Cantidad de producto no lo tiene cada unidad. Cantidad. Producto. A este no le llamo cantidad. A este le vamos a llamar. ¿Cómo le llamo la cantidad que contiene cada unidad? Yo he puesto cantidad, guión, cada, guión, unidad. Vale. Para no confundir con la cantidad que luego hace los que me pidan. Suspendido. Producto. Que le habrá puesto de tipo si no. Y la categoría. Categoría producto. Pues la clave tiene que ser esto. Y la clave no tiene por qué ser un número siempre. De eso te lo ponen para eso. ¿Qué más? ¿Qué más? De los pedidos. Pedidos. Fecha. Tiene una tabla de empleado, ¿no? Fecha pedido. ¿Sí o no? Empleado pedido. Cliente pedido. Ajá. Firme pedido. Fecha pedido. Aquí ya vamos. Fecha pedido. Fecha envío pedido. Vamos a ver. ¿Cuál es la clave del pedido? ¿Cuál es la clave del pedido? Lo que está claro es que esto es una clave primaria. Digo. Externa. Esta viene de aquí. Esta es una clave foránea. ¿Vale? Y luego el pedido sí. Yo le voy a poner un id pedido. Que lo genero automáticamente. Y esa va a ser la clave. Porque con los otros me puedo equivocar. Pero con este no. Esta es la clave de esta tabla. ¿Será serán entidad más? Pues hay que tener en cuenta que cada pedido puede aparecer varios productos. Esta entidad podría decir un nombre similar a detalle pedido. Pues detalle pedido lo voy a poner aquí. Y el detalle pedido va a relacionar. Y de pedido. Que aquí sería clave foránea. Que viene de aquí. Luego. El referencia producto. Que también sería clave foránea. Porque viene de aquí. Y este hay que relacionarla luego. Cuando creas esta tabla. Te tienes que asegurar de que este. Es de este tipo de datos. Del mismo que aquí. No de aquí. De este. De este. La clave. Que este le voy a poner automático. Entonces este le tiene que poner entero largo. Si este es automático. Una clave automática. Este le tiene que poner entero largo. Y aquí igual. No. Aquí no. Si este es un string. Que te pasa. Esto tiene que ser un string. Una cadena. Una cadena. Producto. Y cantidad. Que esa ya va aparte. Entonces que de falta. A ti. De esto. ¿Cuál? ¿Dónde está esta? Calcularemos la cantidad. Que de. Pero eso ya es independiente de esto. No. Tiene que ver con el producto. ¿Vale? Tiene que ver con el producto. De eso va una tabla que va a hacer compra. Y otra que va a hacer venta. Y esta va a llevar. La referencia del producto. Cantidad del producto y fecha de la compra. La cantidad. De producto. Y la fecha de la compra. Aquí pon compra siempre. Para que se sepa. De que tabla es. Es un. Poco largo. Pero bueno. Y luego. ¿Cómo? Si. Pero. Yo a esto le pondría. Un ID. Automático. ¿Por qué? Porque puede ser que se den. Dos compras el mismo día. ¿Vale? Si se dan dos compras el mismo día. Para distinguirlas. Tengo que poner el ID. Y las ventas igual. Un ID de venta. Que es automático. La referencia del producto. La referencia del producto. De venta. La cantidad. Producto de venta. La fecha de venta. Ya sabes lo que tenéis que cambiar. Tienes que cambiar. Según lo que tú me has dicho. Tienes que cambiar esto. Que tiene que ser. No tienes. Tienes que quitar el campo este de producto. Si le has puesto un ID. Y la clave tiene que ser esto. Y yo voy creando esta estable. Y a esta en vez de ponerle información. Le pone detalle pedido. Y ahora las relacionamos. Pero lo único que te tienes que asegurar. Es que los campos tengan el mismo tipo. Este es el mismo tipo que este. Este es el mismo tipo que este. Este es el mismo tipo que este. Esta. Que no la he puesto. Lo que yo no entiendo. ¿Por qué el producto se le quita el ID automático? Porque ya te dan una referencia. Que te dan ellos. ¿Vale? En la farmacia y ya trabaja o pasa lo mismo. Tú le puedes poner un ID a cada producto. Pero. Los que mandan en las medicinas. Le ponen un código. Entonces tú no vas a ponerle un código tuyo. Teniendo un código ya. Que es distinto para cada medicina. Tú sabes el código que te dan. Y aquí te lo dan.